El primero de los cuatro ejes de estas jornadas de manipulación entre artistas, gestores y analistas es el siguiente, la importancia del binomio artista-gestor en la sociedad actual. Ahora, sobre este tema yo voy a plantear lo siguiente, a mí me parece, y si estoy en un error pues cualquiera me puede corregir, que no tenemos todavía en Agostalientes un mercado del arte como tal suficientemente consolidado. Entonces la primera pregunta que se me ocurre en relación a la relación artista-gestor es si en condiciones de inexistencia de un mercado profesional del arte, pueden tener de realidad mecanismos de promoción y representación profesional de los artistas. Es posible ser de manager de un artista en donde no existe un mercado del arte consolidado, esa sería la primera provocación para ver quién la quiere tomar. Y para que estos productos sean reconocidos y vayan a ese intercambio que se me favoreció en exhibición, en reconocimiento, en compra. Este, creo que lo que nos hace falta en Agostalientes es iniciar un nuevo trabajo, sobre todo de curaduría, donde a veces creo que es donde trabajamos más, en Agostalientes, a veces hay obras que difícilmente podrían ser exhibidas en otro espacio, más importante, pero que tengan una posibilidad donde ya hay un roce más internacional, principalmente por la pobre curaduría que hay a veces en Agostalientes. Y lo comento porque tuve una experiencia en otro país, en un espacio de conversión telefónica, y donde no solamente curadores, sino analistas, se metían a fondo a envolver ese producto. Y llámese alumnos, llámese artistas consolidados. Creo que ahí es donde era la gran posibilidad de que el arte, estoy hablando de Buenos Aires, pudiera venderse. Incluso había obras que en realidad eran plagios de otras obras, pero que la cultura era lo que nos hacía vayan a exponerse, exportarse. Y ahí es donde yo veo donde flaqueamos, en Agostalientes. Incluso me gustaría también incentivar a esa parte de que no tengamos miedo a curar las obras. Creo que la primera dimensión que tiene el artista es a través del curador. Y a través de la curaduría, pues también hay un proceso de retroalimentación para que la obra siga creciendo y siga, pues, en un proceso. Y que no se vea todavía acabado, ¿no? Es un proyecto inacabado todavía cuando el curador todavía entra en contacto con la obra. Entonces, me parece que ahí podríamos como iniciar a debatir, ¿no? La curaduría en Agostalientes, ¿qué es lo que está ocurriendo si ahora con la nueva carrera de gestión cultural hay un gran reforzamiento para que los estudiantes, los egresados, vean de esta forma una gran, no sé, una gran reta para que ellos también ejercer como profesionistas del arte? Sí. Buenas noches y agradezco la invitación. Retomando un poco lo que dice Armando, creo que él está, digamos, en el segundo o tercer paso. Creo que lo primero que habría que hacer es realizar un estudio de necesidades en el Estado y ver si en realidad la sociedad está en condiciones o la gente que está en el medio como para ingresar en ese mercado. Es decir, ¿hay un interés por parte de ese público en adquirir obra producida desde Agostalientes? Eso sería lo primero que habría que verificar. Y lo segundo, y por qué no, también verificar, analizar, mejor dicho, lo que ocurre con las obras de los artistas de aquí de Agostalientes. Creo que lo hemos visto un poco en clase con los estudiantes. Hay varios proyectos que están considerando crear justamente estos análisis, pero se ven con ciertas dificultades, con ciertos problemas. No hay una información en condiciones al respecto de este tema. Eso, digamos, es un bloqueo. Pero bueno, al respecto de los artistas es analizar si la obra que están dispuestos a mostrar pues tiene las condiciones, o mejor dicho, si tiene un interés en un público. Porque, o sea, tenemos muchas manifestaciones de arte contemporáneo, pero yo no sé si el arte que se produzca aquí tiene unos receptores ávidos de este tipo de arte. Quizá, no sé, yo intuyo que las personas que pueden adquirir tienen otro tipo de gustos, pero no sé si el contemporáneo sea uno de sus principales. Yo todavía voy más atrás y creo que es más realista, ¿no? Como bien desde la producción, creo que no hay que ver más bien la necesidad del público, sino más bien el arte nunca ha tenido como un buen uso, ¿no? O sea, el arte no tiene como una función en sí, entonces no se le puede analizar desde esa parte de esa función, si es necesario. Más bien, creo que el arte también, si se produce para una cierta sociedad, pierde como su expansión, creo que el arte se hace como más universal. Y, bueno, el artista también no piensa en un público específico, ¿no? El artista más bien piensa en una producción y usar las plataformas que existen. Por ejemplo, los concursos, me refiero, las becas. Hablar de un manager, un manager difícilmente lo vamos a encontrar en nuestra cuadra, con nuestros vecinos, ¿no? O sea, no podemos encontrarlo aquí. Y creo que estamos yéndonos por otros caminos como muy enredados, como analizar, como ver la producción, porque en todo caso habría que conocer primero quiénes son los artistas que están produciendo en Aguascalientes, porque no todos los que se dicen artistas producen. Hay que ver quién está produciendo y en qué nivel está produciendo, ¿sí? Y cuáles son sus expectativas. Creo que desde ahí, más bien creo que la onda es como hacia el artista, no hacia el público. Hay que generar el público, hay que generar los compradores, hay que generar eventos como esto, ¿no? A lo mejor no todos los que están aquí son artistas o estudian el arte, pero sí en un gusto, un interés, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer, como nosotros invitarlos, nosotros así enamorarlos en el arte, en cualquier cosa. Una charla, sí, también un debate, puede ser interesante. Bueno, creo que también habría que diferenciar algunos aspectos, ¿no? En primer lugar, yo creo que la gestión cultural abarca mucho más que el aspecto comercial, ¿no? Del arte, entonces, a lo mejor al hablar de profesionalización de la gestión cultural, también tenemos que pensar desde, a lo mejor, la cuestión académica, ¿no? Innovar o mejorar los programas educativos de las licenciaturas o las maestrías que ya se están dando en este momento, ¿no? Ya se está, yo creo que, intentando de profesionalizar, porque ya hay gente que realiza la gestión cultural, pero a lo mejor no podemos hablar ya de profesionales del arte, ¿no? Hasta este momento. Entonces yo creo que el hecho de profesionalizar la gestión cultural tendría que pensarse en diferentes estrategias o diferentes alternativas, no vías de implementación para poder mejorarlo. Y yo creo que esta cuestión iría un poco independiente de la cuestión comercial. Yo creo que el gestor cultural trabaja en muchas otras áreas, ¿no? O sea, gestiona, es mediador, es administrador, es mercadólogo. A lo mejor también se habla un poquito de esta figura, ¿no?, del profesional que es casi súper hombre o súper mujer, que tiene que conocer pares totalmente separadas, ¿no? O bueno, que se creen relacionadas, pero que también están de cierta forma vinculadas a otras áreas, a otras ciencias. Entonces este gestor cultural tiene que ser nada más un mediador, sino también una persona que conozca desde otros puntos de vista, desde otras alternativas, desde otras dinámicas, pues cómo promover la obra de un artista, ¿no? Sí, pues yo creo que es un poco de Jorge y me parece que uno de los problemas precisamente de difundir, como dice, para que crezca la afluencia de gente a las exposiciones o cosas así, es que necesitamos también, para exponer que siempre tenemos que quedar seleccionados en un concurso, ¿no? No hay tantas galerías, a lo mejor, bueno, no hay galerías en los clientes, y hay todos los museos para poder exponer que es que hay en un concurso. Entonces yo creo que también es un problema de difusión y de falta de espacios, no solo, ¿cómo se dice? Falta de espacios, y claramente si faltan espacios, falta gente, ¿no? Entonces yo creo que mientras más difusión haya de obras, más eventos, y como dice, no solo exposiciones, sino eventos como este, va creciendo la provincia de gente a la... bueno, a ver las obras de arte, ¿no? Bueno, pues miren, a través de estas respuestas se va configurando un mapa, un registro, digamos, de lo que está alrededor de la relación entre el artista y el gestor. Por una parte, Armando señala la necesidad de una curaduría profesional, como un hecho casi previo para que puedan existir criterios orientadores, artísticos, y la posibilidad de ver el arte contemporáneo. Jorge Terrones nos dice, bueno, sí, pero no sabemos si existe la necesidad o no de arte contemporáneo. Si en la canasta básica de la gente aparece el arte contemporáneo o no, tenemos que empezar por ahí, a lo mejor necesitamos tener público para el arte contemporáneo antes de pensar en la gestión profesional. Y luego, Giorgi, y en algún sentido también Roberto, plantean una contradicción básica que está en el corazón del arte. Se hace el arte para el arte o arte para el mercado. Es decir, hablamos de un fenómeno de comercio o de una búsqueda simbólica, de un territorio de resistencia que tiene que ver con los procesos del creador o de una búsqueda, digamos, de criterios mercantiles. Este es un problema irresoluble, en cierto modo es un problema muy espinoso porque nos guste o no nos guste las artes visuales, en particular mucho más que otras artes, están inmersas completamente en una lógica del mercado y legítimamente los creadores no que subordinen sus procesos de creación al mercado pero estarán interesados también en promoverse y profesionalizarse. Y es ahí cuando encontramos cómo hacerlo en las condiciones en las que estamos. Quisiera hacer una pregunta más dentro de este mismo eje temático y que sería la siguiente, a lo mejor si tenemos un mercado del arte con una base muy estrecha, con condiciones poco profesionales, estemos todavía presos de un planteamiento arcaico. En un momento en que las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación nos permiten establecer una relación que a veces trasciende o salta a lo local, me preguntaría si existen las condiciones para que un promotor representante audaz y con un creador interesante pueda trascender las estrechezas de lo local y buscar mercados globales. ¿Esa posibilidad existe o estamos todavía fuera de ese ámbito? Sería una pregunta. A ver, yo por ejemplo, hace unos años coincidí si existe la posibilidad de aprendizaje, creo que sí. Tampoco no estamos encerrados en el desconocimiento de lo que pasa afuera. Creo que a nivel local sí hemos tenido presencia, se ha escuchado a lo mejor, ya no nos estamos basando tanto en estas historias de posadas, de aquí de Guismán, pero hay otras cosas nuevas, se están escuchando nuevos nombres a nivel nacional, en plataformas como industrias nacionales. Y bueno, pues también se ha venido con la gente que viene luego de programas como con la culta de creación de los estados. Ha venido gente, ya me tocó trabajar con un curador. Por suerte llegó, vio obra, y nos invitó a mí y a otra persona a trabajar en una galería en México, y en México pues si es otro público, es como la centralización, ¿no? Todavía existen, como queramos, pero vamos, sí existe esta posibilidad, ¿no? Incluso no nomás esa, sino también creo que hay programas, pues sí, son gubernamentales, pero están abiertos a todos. Por ejemplo, el Fonca es uno de estos, ¿no? Que te permite pasar el Fonca a una galería, y en una galería pasas a ferias internacionales, ferias, bueno, galerías nacionales, y estas galerías tienen como forma ferias internacionales. Entonces, sí es posible, ¿no? Sí es como una ruta que no estamos tampoco así perdidos, ¿no? Pues yo creo que la ruta que marca Giorgio, pues no creo que también sea la única, ¿no? El de tener plataformas de concurso, y que curadores y curados te premien para saber que eres bueno o malo. Parece que la pregunta con la que arrancó el maestro a mí planteaba muchas cosas, ¿no? Los medios electrónicos y los medios digitales que están en desuso, no los calientes, porque actualmente lo estamos desaprovechando. Y un ejemplo claro, pues es el Museo de Arte Contemporáneo, una plataforma digital para poder exhibir y por lo menos tener una guía por internet. Y por otro lado, no hay una galería virtual, o si no hay, ha habido intentos como cuatro o tres, una galería microcálida donde tengamos la posibilidad de exhibir, aunque sean fotos de las obras, de las piezas, para que sea también una plataforma, una ventana, para que curadores como los del DEG en otros lados tengan la posibilidad de verlos y de ahí jalar y exponer en otros lados. Me parece que desde ahí también tenemos que poner el dedo de la llaga que los medios están ahí. Faltan asesores, falta gente que técnicamente también posibilite la práctica de estos medios y que es una herramienta fundamental para todos los que estamos dentro del arte, incluso hasta para los administradores. Entonces nosotros tenemos que tener la idea de que ahora en esta idea de generar arte contemporáneo, pues es precisamente estar en esta red global donde podamos tener la condición de presentarnos, de mostrarnos desde aquí y nosotros podemos ser exhibidos en otros lados con nuestras redes. Y finalmente, en Aguascalientes creo que hay una mala, no sé, como que si no has pasado por un premio, si no has ganado fecal, cabal, cabal, así, nunca te van a abrir las puertas. Pero lamentablemente es una forma indiscriminada o discriminante del artista. Y eso lo ha sucedido yo también, lo he padecido. Pero también creo que no hay que tener, como artista, gestor, no hay que tener miedo de levantar, curarte tú mismo o con un cuate, cúrame. Si la obra es mala, que no me la cures y ya la cerramos y hacemos otra obra. Creo que esas son las prácticas que yo creo que podremos hacer. Sí. Yo creo que la pregunta que lanzó el maestro Loro es, o sea, en el sentido estricto es muy sencilla de contestar. Es decir, si existe un gestor audaz y un artista, pues, muy bueno, tienen las condiciones como para figurar no solamente aquí, yo creo que en cualquier sitio, ¿no? Por eso suponiendo que existen ya esas dos figuras. Lo cual me lleva a otro punto que es, nuevamente, un poco atrás, los problemas que estamos viendo en los comentarios de los compañeros dieron dos, tres veces que sale la palabra profesionalización de las áreas, ¿no? Yo creo que estos resultados se van a ver hasta dentro de, no sé, luego, no sé, tres, cuatro, cinco años, pero el punto es que tienen que salir generaciones de gestores para que estén trabajando fuera de la universidad. Entonces, ahora sí que ellos vean las carencias, que me parece que ya las tienen absolutamente identificadas, y empezar a proponer cosas para solventarlas, ¿no? Que los espacios estén desaprovechados, eso me parece algo puntual. Este museo se llama, por ejemplo, de arte contemporáneo, pero sabemos que los museos de arte contemporáneo, de alguna manera, se caracterizan por ser monstruos, ¿no? O sea, los que son museos de arte contemporáneo son muy grandes. Entonces, creo que estamos en un punto de reflexión sobre las cosas que tenemos que hacer, sobre las cosas que tenemos que arreglar. Y entonces, una vez que se tenga todo ese panorama más o menos integrado, entonces sí ya ver, preocuparnos por otras cuestiones, ¿no? Pero mientras no, insisto, ¿no?, no tengamos investigaciones, propuestas, o algo similar, nos podemos dar por estancados desde mi punto de vista. Bueno, pues, hay obras de artistas que son monumentales, ¿no? Yo no sé cómo cabría aquí una obra en esas condiciones, uno, dos, cada museo de arte contemporáneo que se precede serlo, mínimo, algo mínimo, es que tú vas a una exposición y te dan una información, un tríptico, se vende el libro donde está documentada la obra, tres, hay páginas de internet que están sintonizando con el museo, es decir, contemporánea, mínima, etc. Y todas esas cosas, pues, no, a mí no las... Pero... Yo creo que las herramientas están, ¿no? Y como dice Jorge, si está el gestor y está la artista, claro, o sea, con todos los fenómenos tecnológicos de comunicación, se puede, ¿no? Yo creo que lo que hace Pata aquí es la relación precisamente entre gestor y artista, en la que, al menos en Aguascalientes, no creo que se haya concretado aún. Sí, bueno, coincido con los compañeros y también creo que este fenómeno de la globalización cultural, pues, ha impactado mucho en todas las esferas, ¿no?, del ámbito cultural y artístico y creo que precisamente los medios de comunicación masivos y también lo que son las TICs, pues, han hecho que todos estemos totalmente expuestos, ¿no?, bueno, al alcance de la información, información realmente muy diversa y que sí puede ayudarnos nada más a conocer lo que está sucediendo en torno a la producción artística, ¿no?, las nuevas tendencias a lo mejor del mundo, a lo mejor también los modelos de mercado, a lo mejor también cuál es la situación que experimentan otros gestores y otros artistas, ¿no?, al otro lado del mundo. Entonces, yo creo que es importante aprovechar estos elementos, estos recursos y, pues, a lo mejor yo creo que no es una cuestión de plagio, pero sí creo que sería inteligente tomar, este, otros ejemplos, ¿no?, y implementarlos, porque no en la ciudad, obviamente, con sus respectivas adecuaciones, no adaptaciones, simplemente. Muy bien, pues, como tenemos todavía tres cuestiones, vamos a pasar a la siguiente, pero para no dejar los cabos fuertes, a mí me queda la impresión de que se constata que sí existen las condiciones para trascender a veces las condiciones más o menos limitantes que pueden presentarse en el espacio de lo local. Por ejemplo, George señalaba que incluso dentro de los mismos programas institucionales es posible ir como gradualmente accediendo a nuevos espacios que pueden promover a los artistas. Desde mi particular experiencia de conocer estos programas creo que sí es así, incluso Puerta de las Américas y otros escenarios como esos han servido para conectar fuertemente al mundo creadores que llegan a veces directamente desde sus ciudades y desde sus estados y que terminan haciendo presentaciones, exposiciones o según su género de arte en muy diversos lugares del mundo. Con toda la razón Armando repara en que los programas institucionales, las becas, los estímulos, los premios pueden constituir un camino de promoción pero evidentemente no son el únicos y creo entender que él señala que incluso ya hay espacios locales y medios que no hemos aprovechado cabalmente. En ese sentido también Tiris apuntaba hacia la necesidad de aprovechar mejor los recursos que ya incluso desde este momento se tienen y Jorge Terrones decía con razón si hay talento y hay gente que sepa hacer su trabajo se puede posicionar la respuesta es bastante obvia ahora la palabra de profesionalización nos indica que para que existan estos talentos y esta conexión que no ve muy clara Roberto entre el gestor y el artista pues es necesario que sigamos caminando por un proceso en el que mucho me temo que no haya tajos que es el de la profesionalización. Gracias.